Hola, ¿cómo están? Hoy vengo a hablarte de la iniciativa El perro último piso de la ciudad de la religia, pa Vengo a hablarte de esa iniciativa A ver, ¿dónde está el deckman? Tengo un plan, hermano ¿Ves que te dije? ¿Cuándo te dije? Sí, fue ayer, güey Este no es Te dije, tengo un plan, carnal ¿Eres del deck, no? No, porque esto es para Akus también, güey No sé para qué eres el deck Este era para... No sé tampoco Este... Creo que sí, ¿no? Kankan para... Ajá, la inmunidad a réplica No, este es para el patas... El patas malas, güey, creo Sí, ¿no? ¿O no? Ah, entonces... Espérame, déjame ver Ok, voy a quitarme al cuno, men Para meter a este, porque si al principio se puede farmear Pues ni para qué llevo a cuno Aquí está el problema, pa Este es... Ah, pero refleja réplicas, ¿verdad? Ok, aquí está el problema, carnal Fonito ¿Sabes cuál es el problema? Que no está a nivel 50 Ese es el problema auténtico, hermano Súbelo, papi, súbelo También el otro, güey El fono oscuro, men Sería buena idea subirlo Pero... Hoy vamos a ir solamente, pa Con este Ay, perro, ya cobraba dos Bueno, como sea Tuki Sube, Fonito Y tú irás, Orlando ¿Por qué no subes a Izanami? No digas mamá Con tu respeto, carnal No, chingas a tu madre Tuki Nivel 50 Fono oscuro Nah, hermano Viejo, viejo Eso ha de pegar, güey Como tío borracho Nah, hermano Pero así, peleando así Con el abuelo Por los terrenos de la abuela, pa Dice La vieja me quiere más a mí Dice Toma Te imagino A ver, voy a... Espérate, pa Espérate, espérate No me faltes el respeto Echarte ya, culona Tuki Por cierto Voy a farmear Por ahorita vengo Ok, padrinos Se bien Vamos a probar Si realmente afecta mucho El nivel de Fono Que obviamente sí Obviamente O sea, no mamá Obviamente afecta un chingo A ver, Tuki Eh... No sé muy bien Cómo empezaba Sabes qué, B Fonos Para eso es nivel 50 No, pendejo Ok, puse acá Lipa, me equivoqué Y tú dirás ¿Por qué, Orlando? Me va a reflejar Me va a reflejar Me va a reflejar Las réplicas Pero creo que este Fono Es inmune a réplicas A ver, Tuki Abre, perro Sí, es inmune a réplicas Perfectísimo El problema es que... Ok, tengo que tirar cactus Tengo que tirar cactus Para que haya tanqueo aquí Con el Fono al 50 En teoría Hijo de tu réplicas Duérmete, perro Tuki Ok, con esto Voy a pegar un poquito más, men Aunque me refleje réplicas Justo ahorita, pa No pasa nada, men Este es mi equipo Replicador, ¿sabes? O sea, este es mi equipo Que sí mete réplicas, men Ahorita tiro el equipo Que mete oleadas El güey como si se hubiera pensado No, ven Vengo a lo tonto, la verdad Tuki Ok, de momento nada, carnal Ahorita que vengan Ardí Hijo de f... Tuki Rápido, Sirius Que cuide a Fonos, pa Cuídalo, reina O cuídala No me acuerdo que era Fonos, men Cuídala Creo que era señora Cuid... Ojo Cagó Tuki Es que no es cualquier cosa Es un Fonos al 50, ¿sabes? Primer empuje Sufrido Ok, me da miedo Tirar un dorón Y que me lo refleje, pa Y Sirius se vaya a la burger Pero bueno, es necesario Creo yo Tuki Ahí voy, mi amor Perfecto Prepárense para la reflectada, pa Nos va a doler en el culo Tux Oye, no la reflejó, güey ¿Por qué? ¿Porque estaba dormido O algo así? Fono al 50 Se está rifando, papi Rín Ya viene el loco Este de las oleadas, pa Y este Fono No es inmune a oleadas Si no estoy mal Ok, pero está comiéndose una cantidad de daño Que me está sorprendiendo, la verdad Vale, perro Duérvase, mierder A ver si así me puedo funar al perro Antes de que empiece con sus No No se va a poder, pa Tuki, ok Tiro a este enfermo, pa Que proteja al gato Protege al gato Digo, protege a Fono No, ya, mamá Ok, ahora El Fono oscurito Tuki Team ¿Qué soy? ¿Team qué? No, acuerda Ching, partanle su madre No importa qué team somos ahora Nomás denle en su madre Me voy a empezar a reflejar repliquitas, güey No pasa nada Las réplicas del Fono Del Fono oscuro Están chiquitas, carnal No Güey ¿A dónde pegó ese menso? Ya se ponaban al Ay, güey Ya se chingaron este güey Y me lleva dando envase Desde hace tres días, carnal Ok, ve, papi Creo que tú puedes aquí rifarte Es que luego, luego llega, güey Ya se lo están madreando Tú puedes aquí quebrarte Esos dos, creo yo Padrísimo Qué buen ataque, mi rey Me, no se los quebró Ok Germán C Mugrosos Bueno, le ha dado Pero no se los quebró Güey, hazme el favor Bueno, le ha dado, rey Bueno, le ha dado, rey Güey, ¿cuál bueno le ha? ¿Cuál bueno le ha dado, güey? Si ya estaba bien tieso Re, mamá Güey, ¿por qué no bajo de 50, pa? ¿Qué está pasando? O es el, el boss final Es la iguana de adelante O el perro de ahí atrás Ya no sé Me traje Izanagi, güey El plan es hacerle tanto daño Al perro, men Que se fallezca rápido, ¿sabes? Ya sé que no es mi mejor plan, carnal Pero bueno, así es la vida Ese es mi plan A ver, padrino Lo que no sé muy bien Es cómo empezar, guachín Porque vienen las ardillas, ¿sabes? Necesito que vaya el Izanagi Junto con el fo No, tengo el co, tengo el co No me acordaba ya del co Que vaya el coso este, pa Tux Ok, ahora que vaya este perro, men Que lo duerma Por tres días si se puede Tux, tux, tux Ok, ahí lo dormimos Perfecto El Izanami Le debería meter una cantidad de daño Pero bestia Uso esto Invoco al co Toma, perro Ok En teoría, güey, ya le metió un daño Bestia, ¿eh? En teoría, no sé la neta Empujado Empujado Más que teoría Ahí se vio Ya le metió un daño bestia No sé a qué hora tiré el gato de las oleadas Si te estoy honesto No tengo ni idea, pa Pero míralo Allí anda el güey Un capo La verdad Ídolo de más Tux Y soy nivel 8, ¿eh? Esto pinta bien Ojo, ojo, ojo Dos oleadas Así como que no quiere la cosa Discretas Salvajes Brutal Tiré una Kassly, güey Por inercia La verdad No me lo pensé muy bien Creo que no fue buena De hecho, sí va a ser buena, pa Porque sí No, no va a proteger Bueno, igual esta cosa va a provocar Que la Kassly ataque, men Eso le puede llegar al viejo loco de ahí atrás Y si le llega estaría got Tengo que dormirlo, men Tengo que dormirlo Es que cómo pegan las ardillas, ¿eh? Mis tanques no duran nada, guachín Ok, nos mete réplica No nos importa Somos inmunes, pa Kassly, aprovecha este stun, güey Para que le hagas daño al perro Yo sé que tú puedes dañarlo Machín Dormase Ahí está Dormido otro güey Duraba más rato, men Los puercos de ahí atrás Bien dormidos Ok, ok No, mame Nada, vétala Güey, es que Pega como toro el güey, men O sea, nada que hacer realmente Bueno De momento La neta ni tan mal, ¿eh? O sea Creo que esta es buena idea, pa Porque estamos peleando contra perritos Y estos enanos Mierdes Este Hacen que Que el gato este Si pegue, güey ¿Tú qué? Dale pues, mi amor Buena Buena Buenas oleadas, papu Güey O sea, sí está pegando, men Pero no está afunando nada El pinche gato Güey Güey El vato no tiene arrebato Güey No está pegando más, men ¿Por qué? Chinga tu madre ¿Por qué es tan perro, güey? ¿Por qué? ¿Cuánto vida? No, le bajé menos, güey No mames Ok, padrino Esta vez vengo con Shark Chopter Snipper Saki O como se llame Para mi idea, la verdad ¿Cuál es el plan, men? No hay plan Tuki, tuki Béfono Pártale su madre Ese es el plan Para que le parta su madre Tuki, padrísimo Por favor, güey ¿Cómo no van a poder Con una ardilla, men? Es que neta, güey O sea ¿Cómo no van a poder Con una puerca? Ahí está Vamos a la ardilla Estamos en el rango perfecto Creo yo, pa Para poner una Saki, pa Y que sí No mames Que tiene más rango El fonos que Saki, güey Nah, que clásico Toma, perro Ok, me encantó, güey Ok, vamos con esto A ver si no me refleja la réplica Ay, la oleada, güey Quiero que se quiebren A loquito este, pa Antes de que Saki se fallezca Ok, esquiva la réplica Porfa, Saki Perfecto Otro golpazo, güey Tuki Saki Ok, no, no le pasó nada Es que no sé Cómo funciona Saki, la verdad Tuki Mira, se cayó una sopa Toma, perro Buena, eh Buena, Saki Qué buen sniper Hijo, es su chingada Madre Tux Salven a Saki Mugrosos Ok, ¿dónde estás Saki? No, se le están bergeando Malditas ardillas Por doquier A, B, C Ardillas Vuela Altos Saki Perdóname No te supe valorar Cuando estabas viva Tux Chinga Ok Duérmelos papi Carly Carly Güey Es que no sé por qué La sigo trayendo este nivel Si no es para ella O sea, este nivel Realmente no es para ella Tuki No, mami Dura dos segundos Carly aquí Güey Y snipers Bestias No, mami Tuki Otra derrota Contra este viejo Loco Güacho Tux Pero sí, pa Ya, ya Capté completamente Para la estrategia Es disparar Desde mi casa ¿Sabes? Hay que traer A Afrodita También No, mami Si, pa No podemos pelearnos Con ese güey Cuerpo a cuerpo Está enfermo Está loquísimo La estrategia Es 55 Es que no le bajo De 50 Otra derrota Güey Mira, la estrategia Es traer unos 6 Metachills Fonos Esta tipa Y el Doron Yo creo Tal vez esta tipa Para que proteja Casly No Otra cosa Sniper Afrodita Obvio Ahí te vemos Güey Ya luego vemos ¡Gracias!